Hi guys, navaja con manopla, manopla con navaja táctica, artículo Mercado Libre, lo puedes conseguir con nosotros navaja, manopla, táctica, táctica trae portacinto, o sea la puedes llevar en tu correa la puedes usar como navaja, como manopla para golpear y la puedes usar también como navaja, muy versátil animo a toportar, animo a toportar